la próxima prueba a las potencias europeas y extranjeras en definitiva en aquel verano del año 1900 fueron tan solo 55 días pero 55 días que impresionaron al mundo durante el siglo XIX China ya había venido dando muchas muestras de su decadencia decadencia absoluta la dinastía Manchú se encontraba en absoluto declive durante ese siglo XIX muchas potencias coloniales habían querido ocupar un sitio hegemónico en el reparto de China en el ecuador de aquel siglo XIX por ejemplo el imperio británico el Reino Unido ya ambicionaba poseer territorios chinos y declaró un par de guerras, las llamadas guerras del opio que ganó por supuesto la consecuencia en 1842 no fue otra sino Hong Kong pero los británicos no estaban dispuestos a conformarse tan solo con Hong Kong querían algo más y siguieron, siguieron promulgando guerras siguieron promulgando conflictos en poco tiempo más de 20 puntos estaban controlados por el dominio británico 20 puntos llenos, llenos de mercancías llenos de exóticas riquezas llenos de facilidades para cualquier mercader que quisiera hacerse rico en muy poco tiempo a los británicos le sucedieron los franceses que se apropiaron del reino del antiquísimo reino de Nam más tarde eso sería Indochina esa sería la propiedad de los franceses los rusos también amenazaban desde el norte se habían adueñado de algunos territorios, de algunas tierras y habían fundado Vladivostok, nada más y nada menos en 1885 los propios británicos anexionaban Birmania los chinos estaban abrumados estaban asustados, aterrados les estaban golpeando en lo más duro de su identidad en lo más profundo de su orgullo los japoneses los eternos enemigos orientales también se sumaron a la fiesta también quisieron su parte en el festín declararon la guerra en 1894 eso fue demasiado para China Japón se adueñó de Formosa y de Corea ¿qué más se podía esperar? China intentaba reaccionar los políticos querían levantar industrias querían crear infraestructuras querían levantar postes de telégrafo el esfuerzo ya era inútil eso llegaba demasiado tarde la modernización de China era demasiado tarde los europeos, los americanos, los japoneses iban a tomar las riendas de aquel asunto ¿qué ocurriría? ¿qué le pasaría a la pobre China? a la inmensa China pues lo lógico surgieron las reacciones esas sociedades ultranacionalistas muchos chinos miles de chinos se empezaron a preparar se empezaron a entrenar en secreto en los campos se entrenaban con disciplina absoluta férrea luchaban entre sí con contorsiones imposibles dando saltos inmensos giros muecas eran orgullosos eran altivos nadie les podría vencer dominaban a la perfección las artes marciales podrían luchar con 5 o 6 contendientes a la vez ¿quién les podría hacer daño? los dioses les protegían poco a poco fueron incrementando su número ya eran miles por todo el territorio chino estaban dispuestos a luchar y a morir por sus creencias por la defensa de China nos encontramos en los albores del verano de 1900 último año del siglo XIX los europeos los japoneses los americanos dominan el comercio exterior de China nada se mueve en China sin el consentimiento de británicos norteamericanos japoneses franceses italianos austríacos alemanes todos estaban allí las principales potencias estaban allí nos encontramos en Pekín la inmensa capital de China en Pekín existía un barrio el barrio de las delegaciones diplomáticas en ese tiempo había 11 11 protegidas escasamente porque los los extranjeros estaban muy confiados en su poder y apenas contaban con unos 300 soldados unos 300 hombres de armas 300 hombres que debían proteger a unos 3000 extranjeros en aquel año de 1900 los Boxer habían hecho acto de presencia habían aparecido de forma cruel y sanguinaria sus primeros objetivos los misioneros cristianos durante semanas estuvieron aniquilando asesinando masacrando a esos misioneros los muertos se contaban por cientos de esa manera se convertían en mártires de su religión los chinos odiaban a todo lo que supiera cristiano religiones foráneas religiones infieles religiones no verdaderas los Boxer aprovechaban cualquier paso en el camino cualquier recoveco cualquier giro para acabar con la vida de un misionero la mortandad estaba llegando a la propia capital nadie ningún extranjero estaba seguro en China eran tiempos convulsos 20 de junio del año 1900 el embajador alemán se dirige al palacio imperial de Pekín para protestar enérgicamente por la muerte de algunos misioneros en el palacio se encuentra la emperatriz regente Xijin en el camino en mitad de un mercadillo el emperador alemán es asesinado por los Boxer es la chispa inicial es momento para un alzamiento en toda regla en ese 20 de junio del año 1900 20.000 Boxer 20.000 guerreros 20.000 hombres flor de loto toman las calles de Pekín se inicia la revuelta todo lo que tiene Vitola extranjera es derribado es destruido por los Boxer están dispuestos a echar a los invasores a los que ellos consideran invasores de su país de su imperio los extranjeros resas del pánico han visto morir al embajador alemán corren a refugiarse tras los muros del barrio diplomático son muros muy fuertes muy férreos muy potentes tras esos muros se refugian los 3.300 los 300 soldados de las diferentes legaciones y los 3.000 extranjeros que vivían en Pekín de ese modo esas más de 3.000 personas quedan sometidas a un sitio tremendo extramuros se encuentran los Boxer los Boxer apoyados por la población civil china dentro de los muros los atemorizados extranjeros que sueñan con una ayuda exterior con que alguien les auxilie la situación es dramática no tienen muchas municiones y tampoco víveres ¿qué pasará? el futuro es incierto la suerte se tambalea los Boxer inician los primeros asaltos contra el barrio de las embajadas los soldados extranjeros se defienden como pueden son 300 disparando contra miles por fortuna para estos soldados los Boxer van desprovistos de armas de fuego no tienen armas de fuego porque por el momento no cuentan con el apoyo del ejército imperial chino los Boxer se lanzan con las manos vacías pensando que sus dioses les van a proteger que los talismanes que portan les van a proteger durante días los ataques fanáticos son repelidos una y otra vez pero las municiones empiezan a escasear en torno a las murallas de la barriada extranjera de la barriada diplomática se amontonan los cadáveres son retirados por la noche ¿qué podrá ocurrir? ¿cuánto podrá durar la resistencia de los extranjeros? semana tras semana los ataques siguen no cesan los Boxers están fanatizados absolutamente fanatizados pero quieren el apoyo de su emperatriz esta todavía duda ¿cuánto tiempo durarán las balas? ¿cuántas bajas podrán seguir soportando los extranjeros porque también tienen sus bajas? muchos Boxers se infiltran en la madrugada y matan a cualquier extranjero que pillan en ese barrio extranjero por fin por fin se organiza una respuesta una columna británica se dirige hacia Pekín son unos 2000 soldados pero aquí interviene el ejército imperial chino un ejército que repele el ataque de los británicos en Tinshin es un momento de euforia para los chinos porque por fin el ejército se suma a la propuesta de los Boxers la locura invade el país todo el mundo está contento todo el mundo grita vitorea sale a las calles piensa que por fin China se va a liberar del yugo extranjero pero las potencias pensaban otra cosa mientras tanto los Boxers siguen atacando las murallas de la legación extranjera los hombres disparan como pueden repelen los ataques como pueden las luchas ya son cuerpo a cuerpo nadie sabe lo que puede ocurrir por si fuera poco los Boxers reciben el apoyo del ejército imperial chino y eso significa armas de fuego cañones las balas de cañón empiezan a impactar contra las murallas de las legaciones extranjeras nadie sabe nadie puede predecir cuántos días más resistirán los extranjeros pero en el norte la ayuda estaba próxima las potencias como os digo se habían organizado y habían conseguido reunir un ejército multinacional con unos 80.000 efectivos dirigidos por un gran general alemán el general Walder See son 80.000 hombres en ese ejército se pueden ver tropas norteamericanas hombres japoneses austriacos alemanes italianos británicos franceses estaban dispuestos a devolver el ataque a devolver el golpe el ejército imperial chino poco puede hacer ante ese contingente tan perfectamente preparado los hombres de Walder See se abren camino siguen avanzando el objetivo final es Pekín el 14 de agosto del año 1900 las tropas multinacionales entran en Pekín se producen duros combates en todo caso las tropas extranjeras llevan siempre las de ganar poco puede hacer el mal preparado ejército chino quien dice tiene que retroceder no le queda más remedio que retroceder la emperatriz está consternada empieza a preparar la huida las tropas extranjeras cometen toda suerte de tropelías tiempo más tarde semanas más tarde el escritor francés que participaba en aquel contingente Pierre Lottie escribe sin duda alguna ha sido un acto neusebundo miles de muertos sobre las calles de Pekín han masacrado mujeres niños ancianos han sido las tropas británicas francesas y alemanas ha sido desproporcionado ha sido horrible repito no sobundo el 14 de agosto del año 1900 la barriada extranjera las legaciones diplomáticas eran liberadas habían sido 55 días de asedio 55 días de horribles historias de horribles imágenes y los boxers diezmados perseguidos por todo el territorio chino los extranjeros se adueñaban se apropiaban de China la sometían a unos costosísimos impuestos de guerra 800 millones de dólares la emperatriz se veía forzada al exilio en Siam China estaba condenada las potencias extranjeras se adueñaban de la situación como pretendían en un principio y China quedaba sentenciada en 1901 apenas quedaban resistentes boxers en 1912 caía definitivamente la dinastía Manchu China comenzaba una nueva y terrible etapa nuevas guerras civiles nuevos enfrentamientos fratricidas el poder ancestral el poder milenario de un imperio orgulloso quedaba derrumbado por la fuerza por el ímpetu de las potencias extranjeras emergían Japón Estados Unidos potencias que se enfrentarían en un futuro por el control también de aquellos territorios de Asia y para los demás queda el recuerdo de los boxers queda el recuerdo del cine 55 días en Pekín aquellos magníficos y formidables guerreros flor de loto aquellos boxeadores aquellos puños de la concordia y justicia aquellos hombres vestuadores de Pekín muertos y masacrados por los fusiles de los británicos franceses alemanes austriacos un tiempo injusto un tiempo de guerras un tiempo de reparto del mundo el siglo XIX ahora estamos en el XXI ojalá que estas situaciones no se vuelvan a repetir jamás la rosa de los vientos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!